¡Buenos días! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Estoy muy feliz de que estén aquí y se hayan tomado su tiempo para ver este video. Como les decía en el título, hoy vamos a traer una técnica muy muy especial para todas esas personas que como a mí nos gusta cocinar. Si viste mi video anterior, sabes que estaba de vacaciones con mi esposo en Quintana Roo, México. Espero que les haya gustado ese video. Y bueno, fuimos invitados por nuestra amiga Mirla a celebrar el cumpleaños de mi esposo y de paso a enseñarnos a cómo espantar un pulpo. Y hoy les tengo un invitado muy especial. ¡Buenos días! ¡Ay, mira! Bueno, aquí les presento a mi esposo Norby. Él está muy feliz de estar aquí con nosotros. Antes que llegaras yo estaba grabando un video sobre cómo coser bien el pulpo de una manera que te quede bien la textura, que te quede crujiente, delicioso, que te quede como debe quedar el pulpo. ¡Buenísimo! Y no nos quede duro y chicloso. Y les contaban que estuvimos en México de vacaciones y que estuvimos en casa de nuestra amiga Mirla y Diosdado. ¡Saludos, Mirla y Diosdado, si nos están viendo! Estamos muy felices y muy agradecidos de que nos hayan recibido en su casa, de que se hayan brindado para celebrar el cumpleaños de Norby y, la verdad, por todo. Él acaba de despertar. Pero ahí voy despertando. Ahora, hablando de pulpo, ya me desperté, o sea... Es un excelente tema. Sí, o sea, lo que yo puedo decir sobre este pulpo, lo que hicimos aquella noche, estaba súper delicioso. Si quieren con nosotros ahora, vamos a explicar todo paso a paso, cómo se prepara, y va a quedar excelente, tal como nosotros hicimos. Nos pareció tan interesante ver cómo Mirla hacía la técnica del pulpo espantado que decidimos, grabarlo. Porque nosotros no pensábamos que íbamos a hacer videos para YouTube ni nada. Pero nos parece muy interesante poder compartir con todos ustedes lo que es cada una de nuestras experiencias, todas las cosas que vamos aprendiendo día a día. Y bueno, esperemos que sigan con nosotros aquí en nuestro canal. No voy a hablar más porque estoy bla 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 bla. Y tú tienes que hablar. Porque seguro que quieren ver el pulpo, ya. O sea, nosotros también. Bueno, sí, ya tengo algo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer el famoso pulpo espantado. Vamos a conocer. Una sugerencia muy importante. Antes que empiezan a preparar el pulpo, cuando van a comprar el pulpo como ingrediente y piensan que ya es suficiente, es la cantidad suficiente, compran doble porque no va a ser suficiente. Yo digo, no sé por qué lo digo, compran doble. Si, compren bastante pulpo porque si lo espantan, les va a quedar de una textura tan rica, que la verdad no van a querer parar de comerlo. Sin más preámbulos. Nada más. ¿Vamos a ver el video? Vamos a ver el video. Y un puño de sal. Los tapamos. Dejamos que hierva el agua. Mientras tanto, el pulpo hay que lavarlo. Y entonces se lava bien el pulpo. Ok. Se meten las cositas que vienen limpios realmente. Sí, se ven. Muy limpios. Las patitas, sus tentáculos. La cabeza. Ya está. Te quitaron la tinta. Ya está. Limpia la cabeza. Entonces, tú vas a espantar el pulpo. Se le llama espantar. ¿Así? Sí. ¿Por qué espantar? Ahora te voy a enseñar por qué. Ok. Para que el pulpo, y haces lo mismo con el otro. Ok. Lo es una cosa negra. Mira. ¿Ves? Ok. Las vacas. Lavas bien sus tentáculos y ya está. Ok. Ahora, acá. Venimos aquí a la cocina. Vamos a espantar el pulpo. Vamos a espantar el pulpo. El pulpo se agarra con unas cenazas. O si quieres. Vamos a esperar a que hierva un poquito ambas aguas. Ok. Los dos tienen igual sal, ¿verdad? Los dos tienen igual sal. Yo normalmente le pongo un poquito de cerveza. Ok. Vamos. Porque le quita el olor un poco al pulpo y le da sabor. Ah, ok. Bien. Entonces, antes de que termine de hervir, vamos a ponerle la mitad de la cerveza a uno. Los tapamos. Le vamos a echar la otra mitad a la otra. A la otra. Ok. Ok. Lo tapamos. Entonces, esperamos a que hierva, a que hierva nuestra agua. Puedes agarrar el pulpo de la cabeza o lo agarras con las cenazas. Ok. Si no te gusta y si eres muy especial para esto, ¿no? Ok. Entonces, vamos a esperar a que hierva. Mira, acerca la cámara. Así ya está. Ahí empezó a hervir. Ajá. Ok. Tiene que estar bien, 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 bien caliente. Si te das cuenta, está también. Ajá. Vamos a abrirla y metemos el pulpo. Ese está espantando. Es uno, dos. Ok. Así se está encogiendo. Se encogen los tentáculos. Los tentáculos. Ajá. Y los sueltas. Ajá. Ok. Lo dejamos acá. Y lo dejamos acá. A partir de ahí, esperamos, esperamos a que de su primer hervor, su primer hervor y se baja la flama a medio bajo. Pero tiene que seguir hirviendo. Ok. Ok. Ahora vamos con el otro. Porque vamos a que de su primer hervor. Ah, que hicimos individual los dos pulpos. Sí. Porque para que agarre su espacio. Ok. Ok. Puedes poner los dos en el mismo. Pero, ah, bueno, mejor ahora sí. Pero, para rezar más rápido. Ok. Y que agarre su, su volumen. Ok. Entonces, vamos a esperar aquí a que hierva. Ok. A que hierva esto. Y esperamos que ya metí. Después de los cuarenta minutos, tenemos el pulpo. El pulpo. Cocinado. Cocinado. Y lo vamos a probar. Con color. Ahí va. Morado. Morado. Rosado. ¿Cómo es? Tienes que le falta. Para mí le falta. ¿Ah, sí? Sí, para mí. No sé, pero igual. Suave. Mmm. ¿Te falta? Porque lo oigo sonar. Ok. Pero para mí le falta unos minutos. Le falta. Ok. ¿Cómo volver? El pulpo. Entonces, este pulpo sigue cociendo. Sigue cociendo. Sigue cociendo. Por favor, muy lento. Le falta un poquito, pero ya. Ok. Ya en un momento ya está listo. Ok. Entonces, es hora de hacer esto. Es el segundo espanto. El segundo espanto. Ya esto porque el pulpo está cocido. Y aquí están los pedacitos que probamos. Sí. Que ya está listo. Igualmente el otro. Oh, eso está grande Un pulpazo Un pulpazo, mira Y la patita de él, otra patita Muy bien Así con ella, se enfría de una vez, ¿no? Sí Vamos a poner esto aquí así ¿Escuchaste, Rubi? Ya, ya el templo El olor no puedo grabarlo, pero me gustaría Ok Vamos a acargar un poquito las campas Wow Es algo increíble ¿Sí? Yo no estoy a dieta, ¿no? ¿Cómo? No es exactamente este Rubi, pero se acerca El papel que busca Sí No, yo creo que aquí no No, pero vamos a ese también Para... Vamos, estamos sorprendentes, ¿no? Ay, sí No, tenemos solamente una vez cumpleaños al año Y acá Y una vela nada más Feliz No te preocupes Feliz Acuérdate el azul ese No, 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 no 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 Acaba la canción Trae el cuchillo, trae el cuchillo Se acabó Tercer intento En la casa de ustedes Sí Este, algo muy curioso Cuando yo llegué a México, la verdad Estuvimos como Como 25 días Pero ya al día 20 Ya yo estaba muriéndome De... No del hambre Pero sí extrañaba bastante Lo que es comer arroz Y comer plátano verde Entonces cuando nosotros fuimos a comprar Las cosas para preparar el pulpo Yo pregunté que con qué lo íbamos a hacer El pulpo Entonces fue cuando surgió la idea De hacerlo con patacones Lo que a mí me sorprendió un poco Es que, bueno Cada país tiene su cultura Y su gastronomía Pero en México Mi amiga y mi amiga Mirla Y nuestro amigo Diosdado No conocían el patacón Pero Este, Diosdado dijo que en su país Cuba Se conocía el patacón como tostones O frito verde Entonces nosotros compramos Lo que fue el plátano verde Porque ya me estaba muriendo de hambre Yo amo la comida mexicana La amo Pero ya yo extrañaba Mi plátano verde Frito Mis patacones ¿Cuál es tu comida favorita en México? Mi comida favorita Lo que comimos todos los días 24 días Ahora al día Cuerco Todo el tiempo Es que ustedes no se imaginan En el video anterior Yo les coloqué unas imágenes Yo les tomé la foto Y yo se las puse Lo que era el puerquito Lo que era Porque los platos eran vacíos El puerquito ese Que te venden en México Con limón Y aguacate Uff No tiene Lástima que no ocupo Estamos muy felices Siéntate Estamos muy felices Que nos hayan acompañado En este video Esperamos que nos acompañen En los videos Que vamos a estar subiendo Próximamente Aquí en nuestro canal de YouTube Oshbar Live Así es Y vendrán mucho más Muchos más videos Con diferentes temas Más cositas Te pedimos Que por favor Si te gustó este video Le des like Manito hacia arriba Y te suscribas Activando la campanita Para que te llegue Cada una de las notificaciones De los videos Que vamos a estar subiendo Posteriormente Esto ha sido todo Pero hoy Nos vemos en la cima Chau Chau